Hola que tal, bueno pues ya estoy poniendo el último tambo de agua para hacer el cambio de mi pecera como pueden ver ahí está la pompa adentro y ahí está entrando el agua este es el último, ya acabé son 1, 2 y ese 3 y este lo uso para vaciar y así es como voy en el cambio de agua de mi pecera de 125 galones la pompa parada, está apagada la pompa y aquí está entrando el agua gracias por ver este vídeo y ahí la llevamos